Para que desear tus besos y tus labios no quieren Porque soñar un amor que no existe en ti Porque fijar la esperanza en algo que ya ha muerto Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris, sí, sí Sembra semillas de amor en tu alma desde niño La cuide con ilusión rodeándolas de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero he recogido el amor que nacieron es lindo, sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala, aún no supe sembrar Pero creo que sembré bien, Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Música Nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra Donde la semilla nace pero no echa raíces Crece solo de apariencia y luego se marchita Música Por eso no resultó haber sembrado en tu vida, sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Música Creo que sembré en tierra mala, aún no supe sembrar Música Pero creo que sembré bien, Dios me lo enseñó todo Música Entonces eres tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Música Aguí de Colombia ¡Gracias Paraguay! ¡Gracias Paraguay! Música 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 Música